María de Betancur se casó con el capitán donatario de Madeira, Ruiz González de la Cámara, y al cabo de unos años partieron hacia Azores, estableciéndose en la isla de San Miguel de Azores, en la que también fue capitán, extendiendo así el apellido. El apellido pasó primero en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en Lanzarote. Después, por medio de este demasiado de Betancur que se fue con su hija, su hija se casó en Madeira, con este capitán, capitán donatario es equivalente casi al adelantado aquí. Y ellos después pasaron de Madeira, pasaron a San Miguel de Azores, y con ellos fue el apellido. En Azores hay muchísimos Betancur, ahora lo veremos, la variante ya es distinta a la de la portuguesa. Esto es, tengo la suerte de conseguir el libro, es una edición facsímil, del original, de Saudades de la Terra. Es un libro de Caspar Frutuoso, un gran, bueno, un gran historiador de Azores, de San Miguel de Azores, que escribió sobre la historia de todas las islas. Fue al final del siglo XVI. Pues aquí, en esta página, es el encabezamiento del capítulo 9, del libro cuarto, original, manuscrito, en el que se refiere a cómo los Betancores pasan de Madeira a Azores y la descendencia que allí tienen. Esto lo dice ahí, ahí dice, habla del capítulo 9, del libro cuarto, y aquí habla de los Betancores y todo eso, cómo pasaron y tal. Igual que de Madeira y Azores pasó a América, y a través de los portugueses, también al continente africano, Guinea, como saben las posesiones portuguesas, Guinea, Angola, Mozambique, etc., y a las islas de Cabo Verde, y a varios países asiáticos, globalizándose y dando así origen con el tiempo y las diversas transcripciones a las innumerables variantes que conocemos en la actualidad. Los portugueses saben que fueron descubriendo y conquistando toda África, desde el Cabo Bojador hacia abajo, todo eso, por eso tienen tantas posesiones, le dieron en vuelta al Cabo Buena Esperanza, y de ahí, también por África Oriental, y de ahí tiraron hacia Oriente, ¿no? Por eso es porque llegaron, tienen posesiones en Goa, en la India y en China también, etc., ¿no? Tenían, pero ya... ...el apellido y en la evolución, ¿no? Para los genealogistas, el brazón de los Betancourt consiste en un campo de plata sobre el que se encuentra un león rampante de sable, esta es terminología de la heráldica, ¿no? Armado, lingüado y tingado en campos de gules, y por timbre, el casco de caballero. ¿Qué ven ahí? Mientras que, según Lino Chaparro, da costa, los Betancourt de Canarias siempre han usado, desde 1501, dichas armas, con un león saliente de sable por cimera, dos canarios por tenantes, que son esos que ven ahí. Esto es una ilustración de Manuel Almenara, que lo hizo precisamente para este libro, es original de él, pero siempre se ven dos canarios, en este caso serían dos majos, muy ahí con su... De las cuales, más de la mitad vivían en Tenerife, 51.924. En Gran Canaria, en esas fechas, tenían poco más de 20.000 habitantes, o sea, la población de Tenerife doblaba en esas fechas a la vez. Esas son estadísticas, ¿eh? Estas cifras contrastan considerablemente con las de la escasa población que albergaban las colonias americanas del Caribe. Saben que cuando llegó Colón, lo primero, donde primero se asentó, lo primero que vio son las Islas del Caribe, ¿no? Sobre todo la española, que es donde actualmente hay dos países, que es República Dominicana y Haití. Después es Cuba, Puerto Rico, etc., ¿no? Y Santo Domingo, eso. A consecuencia también de la hecatombe demográfica de la población indígena por las mismas causas que en Canarias. Tenemos el ejemplo, por eso les pongo, de Puerto Rico, que en esas fechas, según los autores, su población oscilaba entre los 6.000 y 7.500 habitantes. En 1680, cuando en Canarias había más de 100.000 habitantes, y cuando Tenerife había casi 52.000 en Puerto Rico, en 1680, desde bastantes años después de ser conquistado, la población estaba entre 6.000 y 7.500. Fíjense en la influencia de los canarios que fueron allá, que fueron desde el principio. Según los autores, bueno, cifras que contrastan aún más si comparamos la superficie de ambas islas. Tenerife tiene poco más de 2.000 kilómetros cuadrados, Tenerife. Y Puerto Rico tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados, o sea, cuatro veces más. Debemos añadir que existe documentación en Puerto Rico que atestigua la llegada de esclavos blancos, a esa isla y a Santo Domingo desde su descubrimiento hasta 1537. Seguimos haciendo énfasis sobre la presencia canaria en Puerto Rico, pues pensamos que es un ejemplo muy representativo de la temprana emigración isleña a los países caribeños, que puede dar explicación al sorprendente hecho de que en esa isla haya en la actualidad más de 54.000 buricuas, o buricuas, que es como llaman a los puertorriqueños, más de 54.000 apellidados con el apellido Betancourt, pero con la variante Betancourt, que es la más abundante. Fíjense, 54.000. Cuando que, en Canarias, por ejemplo, de todos los Betancourt que hay, con todas las variantes hay 10.000 nada más, sin embargo, nada más que en Puerto Rico hay 54.000 con esa variante, para que se den cuenta, y ese apellido fue con los canarios. Está allí desde el principio, entonces se da decenas de miles de canarios hacia la mayoría de los países americanos, fundamentalmente los del Caribe, que constituyó el principal aporte poblacional a lo largo de los siglos. Y así, y es así como aquellos valientes y honrados emigrantes y colonos isleños sembraron América de ciudades y pueblos fundados por ellos, donde dejaron junto a sus apellidos su honestidad, humildad y capacidad de trabajo, así como su original impronta y cultura isleña, que también se puede reconocer inequívocamente en el habla de esas naciones, como lo han demostrado eminentes lingüistas. Muchos de esos países del Caribe, sobre todo, hablan parecido a nosotros, no por los andaluces, sino es por los canarios. Esto está demostrado, demostrado por los lingüistas, precisamente de allí, de esos países, de Puerto Rico, de Santo Domingo, etc., que han estudiado...